Están todas listas en la sexta carrera. Se dio la salida en el clásico temito que es día que el que llegue. Rápidamente Marisca, Renlaire, afuera Elena de Troya. Va imponiendo el tren en la parte interior, medias negras. En el último va quedando Señora Leire. Doblan la primera curva a 1.400 metros. Marisca se fue a la punta por cuerpo y medio. En el segundo lugar, por la parte de afuera, Elena de Troya. En el tercer puesto a medio cuerpo la Emperatriz. En el cuarto lugar va quedando Medias Negra. Después Renlaire por la parte de afuera está el ejemplar Casa River. 24-2, el primer cuarto de milla. Adelante se mantiene Marisca por una cabeza la Emperatriz. Está segundo. En el tercero Elena de Troya. En el cuarto va quedando Casa River. La parte interior. Viva avanzando también el ejemplar Viquina. Adelante se mantiene siempre por un cuerpo, medio cuerpo. Marisca en el segundo. La Emperatriz presionando con Elena de Troya. Y Casa River se le presenta por la parte de afuera. En cuenta la media milla. La Emperatriz una cabeza. Elena de Troya y Casa River. En el cuarto aparece Señora Leire. Adelante se mantiene la Emperatriz. Mantiene un cuerpo. En el segundo Elena de Troya. Casa River en el tercero. Cuarto va quedando por la parte de afuera. Seguirá una red. Adelante se mantiene siempre la Emperatriz. Mantiene dos cuerpos y medio. En el clásico temito que es día aquel que llegue. Casa River está segundo. Señora Leire en el tercero. Cuando entran en la recta final. Faltan 250. La Emperatriz la invicta. Mantiene cuatro o cinco cuerpos. Casa River está segundo. En el tercero Señora Leire. Adelante la Emperatriz. Le está diciendo adiós a esta agrupación. En el segundo lugar. Casa River. Señora Leire. Avanzando en el tercero. Adelante. Fácil la Emperatriz. El segundo Señora Leire. Después Casa River. Más atrás llega la yegua. Esmar Pérez. Con el emprano en la aire. La bikini en el último Elena de Troya. Así es Julio Río. En esta oportunidad le hemos presentado el evento rumbo a la Dama del Caribe. El primer evento de puntuación. El clásico dedicado a Temístocle Díaz. Que el que llegue primero en la triple corona nacional. Rumbo al clásico Copa Dama del Caribe. En primer lugar Temístocle Díaz Mota entrega el trofeo del triunfo al propietario del emperador Michael García. Entréguele mirando al frente fuerte el aplauso. Seguidamente el licenciado Erick Antonio del Valle. El creador Ara Cerro Punta. En esta oportunidad recibe Miguel Gutiérrez. En representación de Ara Cerro Punta. La Emperatriz recorrió los 1.701.53. Un quinto. Seguidamente Leopoldo Benedetti Díaz. Al preparador Mario Esteve. De un presente. De un presente. Seguidamente Juan Ramón Brebar Barleta al jinete Johnny Lazo. Recibe en esta oportunidad Gabriel Murillo. En representación del jinete Johnny Lazo. Seguidamente Fernanda Reyes Barleta al mozo de Corral. Recibe Mario Esteves. En representación del mozo de Corral. Mila Romero Benedetti al palafrenero Rubén Herrera. Fuerte el aplauso mirando al frente. Y finalmente Ignacio Lazo Díaz al Ponyboy. Luis Arango Díaz. En esta oportunidad nos contamos con el preparador Mario Esteve. Impresionante. La Emperatriz no iba a la distancia. Y en esta oportunidad se lleva el primer evento rumbo a la Copa Damas del Caribe del Clásico. Temístocle Díaz Kelkeyek. Gracias Miguel. Muchísimas gracias a la oportunidad a sus propietarios. Aquí está su creador. A los homenajeados. Y realmente una yegua que todo lo hace fácil. Es una yegua muy educada. Muy mansa. Y lo que sabe es correr. Lo que hay es cuidarla para que complete sus eventos para el Damas del Caribe Dios primero. Así es. Felicidades. En nombre de Aracero Punta. Miguel Gutiérrez. Tienes unas palabras. Ya se logran los primeros cinco puntos a este gran evento importante en el mes de diciembre. Buenas tardes Miguel. Bueno, primero que nada gracias a Dios por la oportunidad de estar aquí presente y ver una excelente carrera. Una gran presentación de la yegua de la Emperatriz. Una yegua que tiene pedigrí. Lo demostró. Demostró su clase. Demostró el cuidado y el manejo que le han dado. Y bueno, le deseamos que continúe de esa forma y que nos represente dignamente en el Clásico del Caribe. Así es, Michael García. La emoción es grande. Invicta la Emperatriz. Y nuevamente aquí en el Circo de Ganadores recibiendo esta bella copa. Bueno, sí, agradecido con Dios primeramente porque tuve el privilegio de comprar esta yegua. Y para mí es un sueño como aficionado hípico. Si no fuera mía igual la disfrutara porque va invicta y cada vez que corre lo hace bien. Pero gracias a Dios me puede vestir mis colores. Bueno, felicitar a los homenajeados, al hipódromo que organizó el evento. Y bueno, a Mario Esteve, todo el equipo de trabajo, a los criadores que están aquí. Y seguir soñando con ella. Así es, que vengan los triunfos. Doctor Temisto Cle Díaz. Sus palabras en este homenaje que a la hípica Panamé le rinde a una gran figura de la hípica como FED Temisto Cle Díaz Kelquillet. Bueno, nuestro padre estaría muy contento hoy de ver a un joven propietario ganándose este clásico. Para nosotros es una gran emoción ver a la juventud ingresar a este deporte, que es un deporte que tanta gloria trae a nuestro país. Es una, desde las aras, el empleo que genera desde las aras y de los preparadores. Felicidades a Mario por el de triunfo. Los criadores, felicidades a Miguel por esta yegua. Algo le toca a Aric Antonio porque también trajo a la yegua madre. La trajo en vientre. Así que también felicidades a Aric Antonio por lo que le toca. Y realmente es una emoción. Mi padre estaría realmente muy contento de ver a toda su familia aquí reunida. en este hipódromo que lo vio él nacer y que lo vio y fue parte de lo que gestionó desde el gobierno, en el gobierno de Ramón, donde él era parte del consejo de gabinete durante esos cuatro años. Y lograron esta obra que todavía sigue siendo nuestra casa, nuestra segunda casa, nuestra alma mater y algo muy importante para Panamá que tenemos que mantenerlo, cuidarlo y que se siga manteniendo grande porque este deporte hace grande a Panamá. Así es, su palabra, felicidad a la familia Díaz en este homenaje que la hípica panameña le rinde la emperatriz. Los primeros cinco puntos rumbo al Dama del Caribe. Vamos al estudio compañeros, adelante.